La receta que vamos a hacer hoy es una masa de tejas, de tejas dulces, porque la composición lleva azúcar. Los ingredientes son muy sencillos, lleva la misma cantidad, 100 gramos de azúcar, 100 de harina, 3 claras de huevo y 100 de mantequilla. ¿Y dónde aprendiste tú a hacer estas tejas? Pues estas tejas, cuando fui a hacer prácticas a un restaurante de Madrid, que ya no está, que se llamaba El Cenador del Prado, en el postre acompañaban con unos pequeños petit food y un tejón, un tejón, hacían el tejón. Entonces se mezcla primero la harina con el azúcar. Los 100 y 100. 100 y 100. El azúcar normal, la harina normal. Azúcar normal y harina normal. Luego, a continuación, la mantequilla, que está derretida. También 100. 100, sí. Lo que es, es fácil de recordar, ¿eh? Sí, todo es muy fácil. Y lo repones con las varillas mismas. Las varillas manuales. Y ahora ya, las claras sin montar. Tres claras separadas de lima y punto. Separadas. Se mueven. Y aquí hay una masa homogénea. Y entonces, ahora es muy bueno, dejar un poco que solidifique la mantequilla. Y ya pones a calentar el horno. Sí. ¿Y a cuánto lo pones? Pues mira, depende el horno de cada casa. Lo voy a poner aquí a 170. Que lo más complejo de esta masa es que seca al momento de salir del horno. Entonces, como no seas muy ágil en dar la forma, se te rompe. Vamos a meter en la nevela. Y hasta dentro de media hora, más o menos. Sí. Entonces, ¿qué me harías que ver? Sí. Hemos dejado enfriar un poco. Se nota ya que ya es... Que ha solidificado para empezar a distribuirla. Porque si no es muy líquida y es muy difícil. Entonces, con la parte cóncava de la cuchara, para que no se te quede ahí, y se coge, se hace así. Vamos a hacer primero lo que es una tulipa. Hay que distribuir por igual, más o menos, la masa. Cuanto más fina, mejor. Y ahora se le pone un poquito de almienta, la cruda. La almienta cruda, fileteada. Así. Y al horno. Que ya lo tenemos calentito. Ya en el medio. Y ya se enfriaba la masa. Este es el paño limpio que tenemos, porque la forma se coloca aquí la teja, y luego le das la forma así. Con el paño. Con el paño. Porque quema. Claro. Ya han pasado dos minutos, ¿no? Sí. Vamos a dar la vuelta. Porque quema como casi todo el polvo. No me hace nada de vuelta. Sí, ya veo que la vas sacando perfectamente. Se pone boca abajo, para que se vea luego la almendra. Sí. Ah, o sea que la almendra va contra la planera. Queda así. Entonces la raya, más o menos se queda la forma. Perfecto. Y la colocamos. Bueno. Vamos a hacer, o podemos hacer el tejón. Tejón, muy bien. La teja grande. Vale. De ese espacio del tamaño que uno quiera. Entonces ahora se lo pone aquí. Pasan medidas. Pasan medidas. Bueno, esperamos. Muy bien, esperamos. Entonces vamos a hacer ahora, para hacer lo que llamamos las ostras. Las ostras. Para ostras. Simplemente lo tiras igual. Normalmente un poco más pequeñas. Sí. Es una botella para el tejón. Para el tejón. Y como va en redondo, para apoyarla, necesita mejor colocar algo de tela para que no se te rompa. Porque se rompe con mucha pasareta. Con mirarla. Yo la tengo redondada. Pues ahora coge la botella. Coge la botella. Y se le da la forma. Y le das la forma. Anda, mira. ¿Qué más? Es que ya se secan y ya está seco. Anda, con la botella. Eso ha sido fácil. Hay que esperar un poco, que lo fríen. Fíjate. Fíjate. Se queda preciosa. Se presenta ya así sobre la tela. Claro, con las almendras encima. Las almendras. Entonces ahora hacemos las ostras. Hacemos las ostras. El papiro. Con la misma masa que punde mucho. Con la misma masa. Tienes que hacer siempre del tamaño de la bandeja donde lo vayas a colocar. Tenemos un papiro. Sí. Colocaremos así las almendras solo. Enroladitos. Coges la teja. Maravilloso. Dos bolitas. Dos bolitas. Encima, con el silopio o lo que se quiera, se le coloca un flejón. Ya está perfecto. Aquí le vamos a poner un trocito de lado, ¿no? Un poquito de lado. Vamos a poner en la parte de atrás. Sí. Delante le vamos a colocar las frutas. Las frutas. A ver si fuera una bolquita. Tiene el mismo color. Perfecto. Aquí ya tenemos el papiro. Pero ya escribes en el notivo que quieras. Bueno, Maya, pues han quedado preciosos. El cejón, la tulipa, la ostra y el papiro. Y el papiro para el cumpleaños. Y luego es una masa que es muy sencilla de hacer. Que luego es rica porque es una masa que lleva mantequilla. Eso sí. Tiene que llevar mantequilla, no margarina ni ningún otro tipo. Y cuanto, bueno, la mantequilla sea mejor, pues el sabor todavía será mucho mejor, ¿no? La teja. Y luego que hay que consumirla pronto, ¿eh? Porque todo lo que le ponga va a captar la humedad. El crujiente. El crujiente. El crujiente y captar la humedad. Vale. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Muy bien. Gracias.